buenas noches con todo continuando con la organización de las carpetas y documentos que miramos en el vídeo 48 buscar de realizar justamente ese orden en el cual tenemos que estar mirando pues en la codificación para este caso de la carpeta Qterbo el código 13-C029 y llevarlo arrastrando en cadena hasta llegar hasta los ordenes de las carpetas entonces y manejar también y luego los valores del informe técnico y estar llevando así carpeta tras carpeta incluso dentro de los planes de comunicación es complicado entonces eso buscar de hacerlo eso de manera manual es una labor titánica y de alta probabilidad de equivocarse entonces vamos a presentar otra herramienta en el cual este nos va a ayudar a facilitar a poder simular la distribución de las carpetas y de los documentos vamos a hacer un primer ensayo de manera manual entonces sería así de esta manera tendríamos que poner el pacaso Qterbo 13 guión contrato 029 retira 13 guión contrato 029 etc ahora entonces teníamos entrando sobre eso tendríamos otra vez que pondré 13 llevo un contrato 029 y GA nomás informes de gestión vial para simplificar acá tendríamos que poner siguiente pegamos esto y tendría un informe de gestión B nuevo contrato control C pegando acá acá tendría que hacer informe técnico 1 ya estoy simplificando técnico 2 técnico 3 ahora vamos a ver para el informe técnico 1 entonces nueva carpeta tendríamos que poner 13 guión contrato 029 y acá viene pues bueno vamos a mirar trabajar con el expediente voy a quitar la fecha solamente la trabajar con el expediente expediente 45 754 y 1 sería como lo he puesto hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta el orden porque a veces uno agarra y de repente control C control B más rápido y acá sería también otra vez 1 y acá estaría cambiando el expediente en este caso a ver 45 7 64 más computamos y así tendríamos que estar listo y luego dentro de cada carpeta otra vez se está ingresando incluso hasta los documentos ahora vamos a mirar de una manera con una hoja de cálculo cómo hacer ese trabajo de de estructuración de árbol ok bueno entonces acá tenemos la hoja de cálculo a la izquierda a la a la derecha tenemos justamente el el disco Z en el cual ahí se va a estar guardando se copia hasta esta raíz lo pegamos acá donde dice ruta y aquí vamos a colocar justamente la estructura de la carpeta entonces acá vamos a mirarle por niveles para podernos darme cuenta un momento entonces dentro de la carpeta en este caso Qterbo muy similar a la que hemos desarrollado justamente tiene el IGA IGB ITI1 ITI2 ITI3 aquí está incluso se le está adicionando una carpeta adicional distinta a lo que indica el término de referencia ahora luego de esa justamente del segundo nivel vienen otras tres carpetas bueno que acá no la hemos puesto a ver por acá donde hemos puesto informe técnico uno acá se le ha puesto justamente el expediente de esta manera acá acá también se ha puesto solamente pero acá lo voy a cambiar para que vamos a poner la cacería pues digamos empecemos en la cien y acá hay que salga con doscientos y acá hay que salga con trescientos pueden poner el nombre con ese nombre va a ser guardado entonces todas estas son carpetas excepto cuando justamente le pones una extensión como pdf o mp4 o docs o extensiones de microsoft word que es .d o cx o excel x lx o archivos de cac como dbg o un google air camiseta un shape lo que se te ocurra acá lo pones la extensión entonces ahora voy a poner otro nivel más bajo nivel 4 entonces si no tiene nada se entiende que es carpeta si tiene una extensión se entiende de que justamente es un documento y entonces va a salir organizado de esa manera a manera de presentación de simulación entonces agarramos ahorita me voy acá y acá va a aparecer a la derecha le pongo y ahí está procesando la información entonces ahí se tomó algo de rodol de 8 segundos entonces nos abre la carpeta donde está y acá apareció guttermo le hemos puesto con arrobo y ahí va a aparecer justamente la estructuración de las carpetas vamos a revisar para que justamente se quede claro primeramente se tenía base entonces le adicionó el año estos estos carácteres este año y número de contrato está adicionado está adicionado ya luego viene que dentro de la base existe una carpeta que se llama comisión y dos archivos que se llaman pdf entonces entro acá ahí está la carpeta comisión también lleva justamente la estructura del número de contrato y acá está el archivo base y el contrato ahora veamos a la siguiente elige informe de gestión ahí se ha puesto justamente que E1 iba a ser un archivo mp4 un video entonces como esos no llevan no lleva extensión en cambio si es carpeta si se le ha puesto extensión eso se configura ahora vamos a ver al informe técnico 1 informe técnico 1 entramos dice tiene tres carpetas justamente ahí están sus tres carpetas en este caso la 072 ahí está justamente dice que tiene tres tres folders ahí están los tres folders y tiene justamente uno que se centra por lado que es un extensión cambio y justamente un informe topografía que tiene punto 2 continuamos entonces yo voy a entrar acá al informe técnico 3 que dice que tiene justamente cuatro expedientes ahí están los cuatro expedientes este último tiene resumen tráfico y topografía ahí está resumen y dentro de resumen tiene un documento Word y dentro de tráfico tiene dos carpetas uno que se llama informe que tiene un informe final y un anexo en el cual tiene pues toda esta estructura y justamente tiene un PDF y un Excel entonces ahora acá luego nos vamos en topografía que tiene justamente tres carpetas ahí está el azul 131 la 132 y la 133 ahí está y la 133 y acá está esto ya lo hablaré de otra manera como codificar también esto en los planos ¿no? entonces bueno eso sería todo y aclarando que en cada en cada nivel siempre da un espacio para que se pueda notar pues este con claridad de que uno está dentro de otra bueno vamos a buscar crear otra carpeta ¿no? voy a buscar de agarrar y acá va a ser el le voy a poner el contrato 032 y acá le voy a poner el año 14 y le voy a poner pues de que sea pues de 240 y en este caso le voy a poner pues que sea Cotahuá si se me ocurra entonces agarro y voy a agarrar y voy a desaparecer del informe técnico 3 todo esto desaparezco y a modo de ejemplo nada más pues entonces paz paz ya para que salga de otra manera entonces y solamente ponemos aquí clic y listo le generó se demoró nada un tercio de segundo donde está acá está Cotahuasi entonces chequeamos he puesto para que se pueda anotar todo también todos tienen la misma el mismo número de contrato IGA IGB acá está paz no es que haya faltado sino de que como sigue la estructura del alfabeto creciente entonces empieza con I y P viene en la última letra pues no entonces le da el orden entonces ya ahora tenemos a ver dentro del informe técnico uno nos dice que tiene estos tres expedientes y dentro de ese tiene si ya ves cumple cumple bueno creo que ya está con esto aclarado se hace las cosas rápidas se puede simular como que archivo puede estar ya está contemplar dentro de una carpeta bueno esto sería todo I don't forget study English study English with your family and your friend see you later regars bye bye